Buenas people, otro día más aquí en Hogwarts Legacy. Esta es la guía con la ubicación de todos los DemiGuys. En este caso les voy a mostrar la ubicación de los mismos. Esta parte cuando el Cedador Moon nos enseña el hechizo a lo Homora, les voy a dejar una etiqueta ya que hay un video en el canal. Los primeros dos son sumamente sencillos ya que son parte de la quest y en la cual él nos enseña a abrir las cerraduras de nivel 1. Así que son fácilmente localizables ya que son parte de la misión. Lo complicado y por el cual está hecha esta guía son los otros DemiGuys restantes que nos van a servir para poder mejorar el hechizo a lo Homora a nivel 3, que es el nivel máximo. Y también para poder obtener el trofeo por haber encontrado todos los DemiGuys que están desperdigados aquí por el mundo de Hogwarts Legacy. Así que estos dos se los muestro para que vean que son parte de la quest del Cedador Moon. Así que ahora sí, vamos con el tercero. Lo vamos a poder encontrar en el aula del profesor Figg. El video está ordenado de forma de que los DemiGuys del comienzo van a ser los que se encuentren aquí en Hogwarts, después los que se encuentran en Hogsmith y por último los que están mientras exploramos el mundo. Y también van a estar ordenados desde los que no necesitamos ningún tipo de acceso, los que necesitamos el nivel de Alojomora 1 y luego el nivel de Alojomora 2. El cuarto DemiGuys lo vamos a encontrar en el aula de adivinación. A tener en cuenta siempre tiene que ser de noche para poder obtener esa luna que tiene la estatua del DemiGuys. Cuando lleguemos a este punto, subamos estas escaleras, van a descender unas escaleras por las cuales debemos subir y ni bien subamos lo vamos a tener ahí nomás a la estatua del DemiGuys para poder obtener la luna del mismo. Ahí ya lo vamos viendo. Cuando hayamos conseguido 9 DemiGuys vamos a poder subir el nivel de Alojomora a nivel 2 y después de 13 más vamos a poder subir al nivel máximo que es el nivel 3. Este DemiGuys lo vamos a encontrar en la biblioteca, quizás algunos la recuerden por la misión que hicimos con Sebastian, donde teníamos que ir ocultándonos y esquivando fantasmas para que no nos delaten. En algún punto, como era de noche, habremos visto brillar el DemiGuys, pero calculo que la gran mayoría no había hecho la primera prueba de Rackham para que nos habilite la misión del Celador Moon y de esa forma poder obtener el hechizo de Alojomora y poder ingresar a esta ubicación. De más está decir que les voy a mostrar desde que parto, desde el Fuego Flu hasta que encuentro el DemiGuys. Podría haber ahorrado un poco de video si les mostraba el punto en el mapa exacto, pero no me gusta a mí ese tipo de guías y creo que a la mayoría no les va a resultar conveniente. Es mejor saber desde el punto de inicio hasta el final. El siguiente, el sexto de mi guías, vamos a dirigirnos al patio de transformaciones. Vamos a salir por esta puerta. Tengan en cuenta los que vieron el video de la ubicación de las 16 llaves de Dálicas. Bueno, está cerca de donde conseguíamos una de esas llaves, así que quizás lo recuerden el trayecto por ese video, por esa llave de Dálica que tuvimos que encontrar por esta zona. Vamos a ir descendiendo por aquí, aquí a la izquierda teníamos la estatua del dragón, esa que está petrificada. Y aquí una puerta que antes no podíamos abrir porque no teníamos el hechizo y ahora es sumamente sencillo poder abrirla. Así que ahora lo único que nos queda es tomar la luna del DemiGuys. Vamos a partir exactamente de la misma ubicación que el punto anterior. Vamos a abrir esta puerta. Vamos a ver esta puerta pequeña de frente que está resguardada con un candado. En este caso una cerradura de nivel 2. Cuando ya tengamos el nivel suficiente o le hayamos entregado 9 lunas al celador Moom, vamos a poder ingresar y de esa forma obtener la luna del DemiGuys que se encuentra aquí adentro. Vamos con el siguiente, el octavo DemiGuys. Vamos a partir del Gran Comedor. De esta ubicación también encontramos una de esas llaves de Dálicas. Aquí vamos a tener una puerta a la cual vamos a acceder a través del hechizo de los Gomorrah abriendo esta cerradura. O este candado más que cerradura. Ahí tenemos la octava luna de DemiGuys. Vamos con el noveno DemiGuys. Vamos a partir del patio de la Torre del Reloj. Vamos a salir justamente por la puerta que está ahí nomás del Fuego Flu. Vamos a cruzar toda esta especie de puente. Cuando lleguemos aquí vamos a girar a la izquierda. Vamos a pasar el primer baño. El segundo baño va a tener un candado. Se ve que ya lo había abierto. Es de nivel 1. Y justamente aquí en la puerta del medio del baño vamos a encontrar una especie como de caldera escondida. Y ahí se encuentra el DemiGuys. Vamos con el siguiente. El décimo DemiGuys. Vamos a partir de la salida norte de Hogwarts. Vamos a tomar todo este camino hacia la izquierda. Cuando vemos esa especie de torre. Vamos a ir por aquí. Vamos a encontrar justamente una puerta. Y la vamos a abrir con al ojo mora. Una vez abierto el candadito. Ahí tenemos al DemiGuys. Y como les había dicho, una vez que obtenemos 9 lunas, nos vamos a encontrar nuevamente con el señor Moon. Se las vamos a entregar para poder subir el nivel de al ojo mora a 2. Ahora sí, ya tenemos nivel 2. Así que ahora podemos abrir candados de nivel 2 con el hechizo de al ojo mora. Vamos al DemiGuys número 11. Vamos a ir al aula de pociones. Vamos a salir por esta puerta. Vamos a ir descendiendo desde esa puerta a la izquierda. Vamos bajando. Fíjense que ahí había un armario donde habíamos encontrado una llave dálica. Vamos a abrir esta cerradura, este candado. Nos pedía nivel de al ojo mora 1. Pero esta nos requiere abrir 2 justamente candados. Y este que viene ahora necesitamos nivel de al ojo mora 2. Que ya lo conseguimos entregándole las 9 lunas anteriores. Así que lo podemos abrir ahora sí fácilmente. Y ahí ya de frente vamos viendo al DemiGuys. Vamos con el DemiGuys número 12. Vamos a partir del aula de animales. Está ahí nomás del Fuego Flu. Fíjense que esta cerradura es de nivel 2. Ahora sí podemos ingresar. En un momento estaba como medio perdido. No lo encontraba. Pero ahí ya lo estoy viendo. Ahí tenemos otra luna más de DemiGuys. El siguiente, el número 13. Vamos a cambiar ya de zona. Ahora estos van a estar ubicados en Hogsmeade. En este caso vamos a partir de Hogsmeade Norte. Y nos vamos a dirigir a ese punto que marqué en el mapa. Justamente en esta tienda vamos a poder encontrar el DemiGuys. Ahí lo tenemos de frente. DemiGuys número 14. Vamos a partir también de Hogsmeade Norte. Pero nos vamos a dirigir a ese punto que marqué en el mapa. Ese es su punto de referencia. Vamos a seguir todo por este camino. Fíjense de noche que muerto que está Hogsmeade. Están todos durmiendo. Y justamente en esta casa hay una cerradura de nivel 1. La vamos a abrir para poder obtener la luna del DemiGuys. Y ahí lo tenemos. El siguiente también vamos a partir de Hogsmeade Norte. Es el DemiGuys número 15. Y nos vamos a dirigir a ese punto que marqué en el mapa. Para que lo tengan como referencia. Justamente vamos a desbloquear esta cerradura que es de nivel 1. Una vez que ingresemos vamos a buscar a ese bendito DemiGuys. Seguimos en Hogsmeade. Pero esta vez vamos a partir de Hogsmeade Oeste. Este es el DemiGuys número 16. Ya nos faltan 17 DemiGuys. Vamos a ingresar por este lado que es mucho más rápido. Vamos a abrir esta puerta. Y ahí tenemos al DemiGuys. Vamos con el siguiente. Vamos a seguir en Hogsmeade. En este caso el DemiGuys número 17. Vamos a partir de Hogsmeade Oeste. Y nos vamos a dirigir a ese punto de referencia que está marcado en el mapa. Y justamente en esta puerta que nos pide nivel 2. Vamos a abrir la misma para poder obtener el DemiGuys. Ya que estamos, saquemos un poquito. Y ahora lo que nos queda es subir estas escaleras. Y ahí lo tenemos. Seguimos en Hogsmeade. En este caso en Hogsmeade Oeste. Y nos vamos a dirigir a este punto de referencia que está marcado en el mapa. Vamos a abrir esta puerta. Que requiere de nivel 2. Que ya lo tenemos hace bastante. Y ahora a buscar al DemiGuys. La mayoría de estas casas que tienen dos plantas. El DemiGuys siempre está en la parte de arriba. Así que ahí lo tenemos. Seguimos en Hogsmeade. Pero esta vez vamos a partir de Hogsmeade Sur. Y nos vamos a dirigir a la tienda de tomos y pergaminos. Vamos a ir hacia la parte de atrás. Ya que el vendedor en esa especie de piecita que tiene. Tiene justamente ahí sobre esa especie de armario o cómoda el DemiGuys. Seguimos en Hogsmeade. Es el número 20. Vamos a partir de Hogsmeade Sur. Y nos vamos a ir a ese punto que está marcado ahí en el mapa como referencia. Hogsmeade es un lugar donde hay bastantes estatuas de DemiGuys. Fíjense. En esta casa. Abrimos el candado con el hechizo para poder obtener la luna del DemiGuys. Nuevamente, como la mayoría de las casas que tienen dos pisos, el DemiGuys va a estar arriba. Y ahí ya lo vamos viendo. Bueno, vamos con el número 21. Seguimos en Hogsmeade. En este caso vamos a partir de Hogsmeade Sur. Y nos vamos a dirigir a ese punto de referencia que está marcado en el mapa. Vamos a pasar. Subimos las escaleras y ahí a la derecha sobre esta puerta. Vamos a seguir todo derecho. Vamos a subir por esas escaleras que están hacia la izquierda. Seguimos subiendo estas escaleras. Vamos a encontrar una puerta con una cerradura de nivel 1. Una vez que utilicemos el hechizo a los Gomorrah y labramos, vamos a poder encontrar y tomar esa luna del DemiGuys. Vamos a entrar. Y ahí estamos viendo de frente el DemiGuys. Vamos con el número 22. Acá ya empezamos a recorrer el mundo. Vamos hacia la zona de Pitupont Ford. Estamos al norte del mapa. Y esta casita es la que alberga en su interior al DemiGuys. Vamos a ir subiendo por las escaleras para ir a la parte superior. Vamos a ir subiendo por las escaleras para ir a la parte superior. Y ahí lo tenemos a nuestro DemiGuys. Ahí le vamos a dar las lunas de DemiGuys para poder subir el nivel de Alohomora a nivel 3, el nivel máximo. Vamos a ir a la zona de Alto Hawksfield. Y justamente en esta casita, que está con un candado, la vamos a abrir para poder tomar la luna del DemiGuys. Un DemiGuys más para la colección. Vamos con el siguiente, el número 24. Esta vez vamos a ir a la zona del Bajo Hawksfield. Y justamente esa casa que se ve de frente es la que tiene el DemiGuys. Vamos con el número 25. Vamos a ir a Aranshire. Estamos en la región sur de Hogwarts. Y esa casa que se ve de frente, ahí es donde vamos a poder encontrar la otra luna de DemiGuys. Ahora eres mío, DemiGuys. La misma de siempre, cuando hay casas que tienen más de un piso, siempre está en las habitaciones superiores. Ahí lo tenemos, otra luna más de DemiGuys. Vamos con el número 26. Vamos a ir a Brock Burrow. A esta zona del mapa. Vamos a saltar este murito de piedra. Y esa casa que estamos viendo de frente es la que tiene lo que estamos buscando. Ahora eres mío, DemiGuys. Ahí está escondido. El siguiente. Vamos a Cambridge. Ahí vemos a una vendedora. Abrimos esta puertita. Es justamente esa casa que está en el fondo. Y ahí lo tenemos al DemiGuys. El siguiente. Cada vez faltan menos. El número 28. Vamos a ir a Irondale. Región de Falecroft. Y justamente donde se encuentra ese NPC que nos da una misión secundaria. Atrás de la cocina encontramos al DemiGuys. El número 29. Vamos a ir a Falecroft. En la región de Falecroft. Vamos a pasar ese pozo de agua. Y justamente en esta casa, custodiada por un candado, vamos a utilizar el hechizo a los Gomorrah para abrirlo. Y así obtener la luna de DemiGuys que se encuentra adentro. Ahí lo tenemos. Vamos con el número 30 en Crackcroft. Vamos a seguir este camino. Nos vamos a adentrar en... Vendría a ser en el centro del pueblo. Ahí hay un gatito. Vamos a ver a una vendedora. Y esa casa que está hacia la derecha de la vendedora. Es la que tiene dentro el DemiGuys. Vamos a subir por estas escaleras. Y ahí lo vamos viendo. Otra luna más para la colección. Número 31. Vamos a partir de Marunwim. La zona del lago de Marunwim. Parece un lugarcito bastante agradable. Vamos a ver a esta NPC. Y ahí a la izquierda hay una casa. Y aquí vamos a encontrar el DemiGuys. Detrás de esta especie de barra o de cocina. Vamos a ver. Vamos a ver. El número 32 y el último. Vamos a partir de Braimburg. Y esta casa custodiada o salvaguardada por este candado que requiere de nivel 2. Lo vamos a abrir para poder obtener el último de los DemiGuys. Ahí tenemos el último de los DemiGuys al lado de ese sillón. Así que esta sería la guía. Espero que les sea útil. Si es así les voy a agradecer. Me dejen un buen like. Que se suscriban. No se olviden de darle a la campanita. Y nos estamos viendo en futuros videos. Chau chau. Chau. Chau.